Tiene la monja de placer, cuando soy la vez del ocifer Tiene una polla gigantesca y el dueño le revienta Atada en la cama, va siendo penetrada Y a ella le gusta que le escupan en la cara La monja es solo masoquista La monja es solo masoquista Después de besa Con una cruz y un rosario metida o en churraja Al mismísimo demonio le hace una paja La monja arrodillada grita con lepa en la cara Lo siento Dios, pero asaltan, pero apoyo yo La monja es solo masoquista La monja es solo masoquista La monja es solo masoquista Lo hace después de besa A que mala hora se metió para mojar Tantos años en el convento sin meterse pollas dentro Ahora todos los días es su cuarto a feragüeja Para encontrarse con satán y comer de toda la vieja La monja es solo masoquista La monja es solo masoquista Lo hace después de besa La monja es solo masoquista Lo hace después de besa Amén